¿Por qué ha cambiado eso? Porque tenemos que crecer y porque eso llega a un mundo en el que al final jugamos el hijo de, el primo de, el hermano de, pero eso llega hasta un límite y al final si tú que quieres crecer, medita vendente a mucha más gente, meditamos que venga mucha más gente. Es cierto que la gente que conozco de rugby, en su inmensa mayoría son familiares de alguien que juega o va a jugar. Hay que decir que es lo de fulanito jugaba rugby y entonces su hijo viene y juega y su sobrino también y no sé qué, pero siempre era... Sí, sí, parecía que había tantas, que había generación. Había, había, había. Hay todavía generaciones de cuatro o cinco personas que juegan, de hermano, de primo, moderar. Pero eso... Nos sentimos muy orgullosos de eso, pero hay que abrir, hay que abrirse a todo el mundo. Pero, eso sí, que la expansión no sea que nos vendemos a cualquier precio. Tienen que pasar por, no por un aros, tienen que pasar por saber que esto es una cosa, un deporte que tiene unas cualidades, defectos y... Bueno, las cualidades... yo creo que están muy a la vista. No sé... Este crío, pues, joder, es una pasada, ¿no? Yo que sé, los de Gonzalo. Pues, pues, les ves y dices, coño, estos niños tienen un aire distinto a otro. Entonces, intentamos que ellos, los entrenadores y el club, tienen un perfil de jugador que queremos tener y que tiene que... y se entregan así. Y tiene que tener cualidades que puede tener cualquiera. La humildad respecto al trabajo en equipo, el que... bueno, el que sea... A nosotros nos gusta que tenga un sentimiento de pertenencia a algo en nuestro club. Y... y eso yo creo que los entrenadores y los managers, que son los que lo transmiten, a los niños, lo hacen genial.